Lágrimas de amargura pierden mis ojos, lágrimas tan amargas como la ayer, no creen mi existencia solo de esposos, quieran ver el ruido del ayer quedando en nuestro idilio del ayer y reciben dichos cantos como yo al cielo si abran labios que besan con venesí si las desean en verdad en nuestro idilio ya ni siquiera en sueños piensas en mí Lágrimas de tristeza de modo olvido sombras que hacen más negra mi soledad fuiste con una mentira que te perdido para cruzar del cielo la invencidad para cruzar del cielo la invencidad y si decimos azares, me importa vuelvas a casa en busca de algún querer hacia el mar sin rumbo y al dorado y con las alas rendidas quieres volver con las alas rendidas quieres volver ¡Gracias!